Oye, ¿tú conoces a Vanessa, a la mamá de Luis? No. No la conoces. ¿Cómo te llevas con ella, Alison? Pues, bien. Ella dice que me va a apoyar para cuidar a la niña y yo siga estudiando. ¿Que te va a apoyar? Sí. Es su obligación, es su abuela. ¿Por qué no te ayuda ahorita a cuidar a la nena para que tú puedas estudiar? Dice que tiene que esperar a que crezca un poco, que mientras yo siga haciéndome responsable. Te tengo sorpresa. A todos. Tú ya la sabes. La información que tengo yo de parte de tu mamá. ¿Estás tocando el piano? ¿También otro talento? Vanessa está aquí. Pero lo que yo sé de los planes de Vanessa, yo creo que lo sabe Luis, pero tú no lo sabes. Tú tampoco. Y usted público, pues no lo sabe, pero se va a enterar. A ver, Vanessa. Por acá, Vanessa, por favor, para que... ¿Sí? ¿De plano? Bueno, yo dije, no comprometa la rodilla porque está muy alto el escalón, pero ok. Bienvenida. Muchas gracias, Luisa. No saludaste a Luis, ¿por qué? Porque es mi bebé. ¿Por qué es tu bebé? Yo lo veo seguir a mi bebé. Pero no es tu bebé. Pues para mí... Tiene 20 años. Y la verdad, yo ya estoy cansada de estar escuchando tanta cosa que están diciendo de él. ¿Sí? O sea... ¿Qué se dijo? ¿Alguna mentira? Pues claro, sacrificó su vida, sacrificó su profesión. Ah, caray. Él era un futbolista, pero excelente. O sea, tenía una carrera brillante. Sacrificó. Claro. Y, a ver, ¿yo tú crees que voy a poner en riesgo algo que sé hacer y que amo, como es mi profesión? O sea, ¿tú crees que yo voy a llegar borracha aquí a la... Buenas tardes, público. Digo, a menos que sea la chupitos, pues no, Liliana. Un beso grande. Pues sí, está en personaje, ¿no? Pero ¿tú crees que yo realmente le voy a faltar al respeto, al equipo de producción, a mi compromiso al público, al foro? O sea, esto es sagrado. Para mí entrar aquí es como entrar a un templo, entrar a mi casa. En mi casa no tienen acceso cualquier persona. Pero él se deprimió. O sea, él tenía todo para salir adelante. Ay, pobrecito. ¿Y por qué se deprimió? Pues porque ella se embarazó. No, no, ella no se embarazó. Aparte, le dijo hasta los tres meses. A ver, se embarazaron o porque lo decidieron y no lo sabemos o porque no se protegieron ninguno de los dos. No lo decidieron. O sea, ella le pudo haber dicho antes que estaba embarazada para hacer algo. Otra vez. Fíjate, el pensamiento de una mujer hacia otra mujer. A ver, yo otra vez voy a decir algo que a lo mejor no van a estar de acuerdo muchas personas, pero andan buscando un feminicida hombre. Cuidado, señoras, que nos podemos llevar sorpresas. Y dentro de todas estas personas, estas mujeres que han sido asesinadas en el país y en el mundo, me atrevo a decir, puede haber una mujer o varias. Enemiga a la mujer de la mujer. ¿No qué? No, o sea, ahorita yo los apoyo. Yo le estoy diciendo a Alison. A ver, primero, legalmente, tú tienes la obligación de apoyar a tu nieta, de ver por tu nieta, ¿ok? Es tu nieta. Y la ley... Claro, ya la adoro y está ahí. Bendito Dios. Pero, o sea, ¿cómo responsabilizas a Alison solamente porque una criatura vino al mundo? La responsabilidad no es solamente de Alison, es de tu hijo también. Y la tomó, ya lo hizo, lo está haciendo. De hecho, dejó a un lado su carrera. Y lo está haciendo, pero ahora... A ver, dejó a un lado su carrera, dejó a un lado su carrera por irresponsable, Luis. Te lo tengo que decir. Para mí eres un irresponsable, porque si tú... A ver, señor, si lograste entrar a las fuerzas básicas de la América, señor, por Dios. O sea, le tengo respeto a ese escudo, respeto a ese equipo, ¿no? A esa cancha, a lo que representa para mí. Y yo no lo tomo a la ligera. Bueno, hasta el águila voló ahorita, ¿verdad? Voló el... Un americanista, hay 25. Si ya me tienen cansada cuando pierde, porque es una depresión aquí, a ver, ¿o no? ¿Le faltaste el respeto a los colores de ese equipo y de ese uniforme con el cual te comprometiste, o no? Pues yo siempre, hasta la fecha, yo siempre he sido americanista. Y ese fue mi sueño. ¿Pero y qué tiene que ver con faltarle el respeto a una...? No le falté el respeto. Simplemente fue mi... Como que me sentí triste por esa situación, porque yo no estaba apto para ser padre aún, Rosita. No, no estabas apto para ser jugador. No, claro que sí. No, porque ni bueno ni padre tampoco, ¿no? Porque si hubieras estado apto para ser jugador, y si realmente te hubiera costado lograr ese sueño, pues tuvieras una actitud totalmente diferente. Me emborraché, pues no voy. Cuando menos soy inteligente y salgo con una coartada, oye, me enfermé del estómago, qué sé yo, o de plano amanecí crudo y no lo vuelvo a hacer, pero no vas a llegar borracho. Pero no es de que llegara borracho, es que yo tenía que estar ahí, Rocío. ¿Y quién iba a cuidar a mi esposa mientras estaba embarazada? Si no, la cuidas ahorita que nació la bebé. Sí la cuido, sí la cuido. Ok. Bueno, a ver, vamos a lo que sigue, porque no los voy a hacer entrar en razón, creo yo, ¿no? ¿De quién se supone que es la idea de vender la casa? Yo les dije que yo los puedo apoyar a cuidar a la niña, pero que vendan esa casa a la señora, que la pongan en un lugar tranquilo, donde la atiendan, donde la vean, donde le den los cuidados. No se puede vender la casa en ningún momento. A ver, no te lo han dicho, pero ya tu suegra ya hizo un plan. Y yo te voy a decir para qué quieren el dinero. Es que es lo mejor, amor. ¿Qué quieres hacer con el dinero? Ese es el plan de ellos, ¿eh? Que yo se compre en un departamento cerca de donde yo vivo. No, no, esa es tu idea. ¿Qué hay de ese acuerdo que tú hiciste ahora? Porque digo, va de equipo en equipo. Lo voy a decir, ¿eh? Porque digo, yo no soy futbolista, no le voy a ningún equipo. Y la verdad, no sé, nada más que cuando le meten gol, pues ya, ¿no? Pero, ¿qué? Chimino hablándome por el chícharo. ¿Saben qué me acaba de decir? ¿Qué pasó? Tú di que eres americanista. Hay una playera de este color en el América. ¿De verdad? Mira, sin querer, fue de occidencia, pero no le voy a ningún equipo. Le voy a México cuando juegue en el Mundial, ahí sí, me pongo hasta mi camiseta. Pero no sé nada de fútbol, lo tengo que confesar. Pero ahora resulta que tú ya hiciste un trato con el Cruz Azul o con alguien que dice que pertenece al Cruz Azul. ¿Qué, güi, güis? ¿Sí? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien que compren una plaza para una persona que ya no tiene la condición física para ocupar un puesto tan importante como un jugador? Ah, hasta rojo te pusiste, ¿verdad? Es como si yo compré una plaza para ti, güi, güis. Pues, ¿cómo? Vaya, ni invierto mi lana, ¿no? Si no tiene la condición, pues, no. Ahora, tú es lo que quieres hacer, Vanessa. Comprar una plaza, que ya la tienes apalabrada, ¿quieres saber cuánto le pidieron por la plaza? ¿Quieres saber o no? No. No, es que no... No, pero yo sí te lo voy a decir. 500 mil pesos o más. Incomodó mi información. Aquí investigamos. Y bajaste la mirada. ¿Es cierto o no es cierto? Pues, sí, pero es que ahí pueden salir adelante. A ver, señora, si tú quieres partirte el lomo y ahorrar 500 mil pesos y hacer ese tipo de cosas que yo no sé si son comunes o no, no lo sé, que supuestamente tiene un visor y que quiere comprar un lugar que no se ha ganado solamente porque alguien le está pidiendo una lana, que yo la verdad no sé siquiera si es del Cruz Azul o no, pues, oye, gánatelo a pulso. Pero me parece totalmente incorrecto, totalmente ilegal, Valeria, alocado al grado superlativo de que tú estás haciendo planes, fíjate, manipulando la situación y vender una propiedad que no es tuya, que es de una señora que todavía respira y tiene vida y que tiene muchas esperanzas de poder seguir viva y que ha protegido a Alison y a su hija para simplemente cumplirle un sueño y un capricho al jovencito, ¿no? O sea, ¿tú sabías o no? No, pero eso no es verdad. Yo creo que... ¿No? No. Lo acaba de decir que sí. No, porque Luis no lo iba a permitir. ¿Tú crees? Luis ya lo permitió. Eso estaba planeado ya con su mamá. ¿Cierto o falso, señores? Porque si quieren, seguimos sacando pruebas. ¿Cierto o no? Cierto, sí, mi amor, es la verdad. Es para que yo me meta a jugar al Cruz Azul. Deseamos mejor. De ustedes, para Valeria. Para que juegue. ¿Me permite tantito? Sí. Fíjate, ¿ves lo que están haciendo? Tú ni sabías, yo tampoco no sabía, apenas me voy enterando que quieren vender la casa. Es lo que te digo, Alizón. Abre los ojos. Es lo que siempre te digo. Tú deberías de regresarte a tu pueblo. ¿Sigue sin creerme? ¿Sigue sin creerme? ¿Qué están haciendo, Alizón? ¿Ves? En verdad... Sigue sin creerme. Me imaginé, por eso traje a Diego, tu hermano, tu hijo. Ay, Diego, el metiche, ¿verdad? No les gustó la idea. ¿Por qué Diego se ha dado cuenta de eso? Y después de esta pausa comercial, no me quiero ir. Quiero dos horas y media. No es cierto, no es cierto. No es cierto, porque luego... Luego me friega la garganta. No, 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 no. Hasta sudé, hasta sudé, porque cada que pido media hora me la dan. No, dos horas está perfecto y después... O empezamos desde venga la alegría que tengo productor. No es cierto, no, tampoco es cierto. No. Gracias. Así que... Gracias por ver el video.